Star Media presenta En la serie Fotografía de un crimen En la serie Certificado Certificado ¿Lora Afanasievna? ¿Es usted? Unas pisadas Tampoco puede dormir Esas tormentas magnéticas me dan dolores de cabeza Lora Afanasievna ¿En dónde se metió? ¿Pudiste dormir? Sí Buenos días Buen día Hola ¿Podría llevarme a la ciudad? ¿A qué parte vas? Quiero ir a recuperar a Lisa ¿Me llevará? Tu hija ahora está más segura con su padre Y tú deberías quedarte aquí Si usted no me lleva, iré caminando Podrían encontrarte Y terminar lo que empezaron ayer en el bosque Si tu hija está contigo Va a terminar como tú Además, Jenna necesita tu ayuda Espera al doctor Escucha Grigov sabe lo que hace Está bien Ya deberíamos empezar Es hora No es posible ¿En dónde estará? ¿Qué sucedió? No la encuentro Sí, tal vez lo sepa Sí No sabemos en dónde está No la encontramos por ninguna parte Tal vez Rita lo sepa Pero esto realmente no me gusta ¿La viste? No lo sé No la encontré No dejo ningún rastro Está desaparecida Empecemos sin ella Queridos invitados ¿Pueden prestarme su atención? Aleftina Nuestra directora de escena Por los momentos No puede estar presente Por esa razón Ahora mismo Estaré en su lugar En este momento me complace anunciar Que nuestro concierto tan esperado Empieza ahora ¿De quémudcan se de cuenta Conversé con esta ¡Gracias, tal vez esta ¡Gracias! Yo estoy en vuestro pueblo que me apresuré. ¡Lora, Panasievna! ¡Acabamos de empezar! ¡Llega tiempo! ¡Empecemos! No воз처�los! Verlos a todos aquí hoy me contenta mucho. ¡Ah! ¡Muy bien! Flora, fanasiasma, un corazón. En la entrada hay un autobús. Les ruego que recojan todas sus pertenencias y lo aborden. No tienen de qué preocuparse. Nos vamos a otro lugar. Este centro está en riesgo. Es muy peligroso quedarse en este lugar. ¿A dónde van a llevarnos? Ellos se los van a explicar todo cuando estemos en camino. Así que busquen sus cosas y suban al autobús. Estamos dando un concierto. Acabamos de presentarlo. Suban al autobús. Allí podrán cantar y recitar sus poemas. ¿Tenemos bailes también? ¿Cómo podemos bailar dentro del autobús? Estos caballeros les ayudarán a recoger sus cosas. Hagámoslo según lo planeado. Por favor, procedan y ayúdenlos. Adelante. Muy bien. A empacar. No es nada serio. Es una herida superficial. Tiene una ligera inflamación. Cambia el vendaje y continúe con los antibióticos. Pero no podemos seguir si no va a un hospital. Le aconsejo que se haga una radiografía, exámenes de sangre y que lo vea un traumatólogo. Hasta pronto, Jenna. Muchas gracias, Sergey. Gracias, Sergey. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hay un portafolio atrás. Son fotografías. Hice lo del contraste como me sugeriste. Y en la ventana encontré un reflejo. Vadim, conozco a este hombre. Es... portero del centro. Lev Borisovich es un hombre. Parecía ser... un buen tipo. ¿Hola? ¿Arkabi? Sí, Vadim Sergeevich. Envía un grupo de operaciones al centro de salud. Entendido. Y detengan al portero del centro, Lev Borisovich. Infórmame. Creo que es nuestro cliente. Por supuesto, lo haré. Hablaremos más tarde. Sabía que venderían este lugar y que nos echarían a todos de aquí. Nos sacan de aquí para reubicarnos. El otro lugar debe ser mejor. Sí, pero ¿a dónde? Permítanme ayudarles. Vamos. Gracias. Parece una buena persona. ¿Cómo se llama? Yasha. Gracias. Yasha, díganos. ¿A dónde nos están llevando? Van a un buen lugar. Es seguro. Ah, hay un río. Me gusta que tengamos un río cerca. Aquí tienen todo lo que necesiten. ¿No hubo una orden para desalojar este centro en solo un día? ¿Por qué tanta prisa? Es lo mejor. ¿Y si hay otro incendio? Sí. Tienes razón. Vayamos al autobús. Vamos. ¿En serio? Rápido, rápido. Yasha, hubo un terrible incendio aquí. Sí, todos los residentes trabajaron para apagarlo. Lev Borisovich, increíble. El asesino de Kelsky fue el mismo Lev Borisovich. Las fotografías me han tenido inquieto. Los criminales pueden haber visto lo mismo que tú con solo enfocar. No es posible. Tengo la tarjeta de memoria y la evidencia. Dejé mi cámara dentro del auto. Supongo que ya no está. ¿Sí? Te envié a la dirección del portero. El grupo de operaciones está en camino. ¿Vas a venir? Aún no. Si está ahí, atrápenlo. Y asegúrense de que nadie se vaya del lugar. Entendido. Hasta pronto. Quiero mostrarle un papel que me entregaron en el centro. Este es el documento que trajo el oficial de la corte que vino con mi ex-exposo. Me dejó... desconcertada. Antes de que se la llevara, Annalisa me miró de forma extraña. Entonces pensé que de pronto nunca más la volveré a ver. Esto parece falso. ¿Qué dice? No lo recuerdo. El juez... Vashuk... Por favor, busca en el estante. Hay una libreta. Ajá. Busca a alguien de apellido, Mirsky. Él maneja asuntos de este tipo. Puede ayudarnos. ¿Conoces la dirección de tu ex-esposo? No. Tranquila. Ya lo averiguaremos. ¿Encontraste el número? Sí, aquí está. Llama. ¡Oye, espera! ¡Déjeme pasar! ¡Tengo que ir por mis flores! Nadie debería ir a ninguna parte. ¡Hace demasiado para ahí! Pase, por favor. Todos quédense adentro del autobús. ¡No salgan! Los documentos de la negociación del centro están listos. Tuve que influenciar a algunos miembros de la junta. Espero que no haya sido en vano. ¡Súban de una vez! ¡Vamos! ¡Suman al autobús! ¡No me desinala! ¡Vamos a encontrarla! ¡No me iré! ¡Suélteme! ¡Vamos! ¡Arriba! ¿Qué va a pasar con todas esas personas? Nada. Los llevaremos en el autobús hasta la ciudad. Después los dejamos por su cuenta. Ya sabe. Negocios. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Yasha! ¡Ya! ¡Hagan silencio! Yasha, aquí queda una pasajera. Todos están aquí. Falta una. ¿Dónde está? Corrió hacia el jardín. Llévala al autobús y que se vayan ahora mismo. Está bien. ¡Espera! Ya la veo. ¡No vayan! ¡No los escuchen! ¡No vayan! ¿En dónde están? ¡No los escuchen! ¡Nos están engañando! ¡Tranquilícese! ¡Basta! ¡Cálmese! ¡Todo va a estar bien! ¡Cálmese de una vez! ¡Vamos! ¡Cálmese! ¡Yasha! ¡Yasha! ¿Dónde está? ¡Aquí la tengo! ¡La directora! ¡La directora! ¿Cómo voy a saber en dónde está? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me está rasguñando! ¡Vamos! ¡Córralo! ¡Aquí tienes! ¡Vamos! ¡Susténganlo! ¡Súgetenlo bien! ¡Nos dijeron mentiras! ¡No son mentiras! ¡Vengan! ¡Escuchen todos! ¡Escuché algo terrible! ¡Nos están engañando! ¿Qué sucede? ¡Lora! ¡Quiere llevarnos al bosque y abandonarnos ahí! ¿En serio? ¡Basta! ¡Todos al autobús! ¡A el autobús! ¡No nos subiremos a ese autobús! ¡No vamos a ir a ninguna parte! ¡Dije que ahora! ¡Llegó la policía! ¡Oh no! ¿Qué está sucediendo? ¡Quietos! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Abajo! ¿Qué sucede? Ponte una máscara. Él no debe reconocerte. ¿Qué debo hacer? Quédate atrás y cúbreme. Esto no me gusta. No será inclusive. Rampara lo que mu Fußes sujetan. ¡Es que ha una chergén! Tengo que sacar la presión крайporte en ustedes. Seis 자연ita, ¿qué es entonces? Ya, a mí no tiene şeyler. Este es elINSTUD Evangelio. No hay nadie aquí. Ah, qué bien. ¿Cuántas fotografías? Tienes un colega aquí. Ah, aquí estás también. El glamoroso artista Alex Bass. ¿Quién es él? ¿Un artista genial o un fraude? La flor y nata de la sociedad admira sus trabajos, pero él no disimula el hecho de hacer imágenes de mala calidad para engañar al público. Tómalo con calma, Alex. Se nota que los celos y la venganza están escritos en cada una de las líneas de ese artículo. No, tienen razón. Soy un fraude. Siempre quise hacer algo diferente, pero solo lo hacía por dinero. Dime. Es para ti. Soy yo. Katia, ¿qué sucede? La decisión de la corte es una farsa. No hubo ninguna audiencia, ¿entiendes? Encontramos la dirección de Oleg. Alex, querido, te pido por favor, ve a la ciudad a buscar a Lisa. Ahora no puedo dejar este lugar. Claro, dame la dirección. Iré por ella. En verdad, te lo agradezco mucho, Alex. Sí, lo haré. Adiós. Vadim, lo siento, debo irme. Debes continuar sin mí. Por supuesto. Alex va a buscar a mi hija. Te dije que todo saldría bien. Me asusté mucho cuando disparó el arma. Y Yasha, que parecía un buen tipo y resultó ser un maleante. Sí, igual que el otro que llegó con él. Estaba con Lora, nuestra directora. Deben estar por ahí. Revisen el perímetro. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Puedes imaginarlo? Escóndete. Déjamelo a mí. No. 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 Arcadi, por el amor de Dios. Te llamo luego. Fuiste de gran ayuda. Puedes irte. ¿Puedo irme ahora? Sí, ahora puedes irte. ¿Puedo irme? ¿Dónde están? ¿Dónde están los documentos? ¿Dónde los escondiste? ¡Dímelo! ¡No sé dónde están! ¡Los documentos! ¡No sé nada! ¡Dime dónde están! ¡Vamos! ¡Dímelo ahora! ¡No sé dónde están! ¡Tú sabes dónde están! ¡Suéltame, por favor! ¡Quietos! ¡No se muevan! ¡Quietos! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Vamos! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Despacio! ¡Eso es! ¡No responde! Te dejaste engañar. Se deshicieron de ella y se fueron. ¿Qué podía hacer? ¡Lora lo prometió! ¡Dio su palabra! ¡Claro! ¿Cómo sabes que era de confiar? ¿Acaso son amigos? Siempre caes en los fraudes. ¿Pero cuál fraude? Si la vieras, lo entenderías todo. Me necesita. Estamos hablando de ganar-ganar. Yo tengo mucha suerte. Tengo una gran mujer. ¡Apártate! Sabes lo mucho que te amo. ¿Y? Te compraré lo que quieras. Cualquier cosa que quieras. Te lo prometo. ¿Por qué me miras así? ¿Por qué te quedas allí mirando? Tengo hambre. ¿Qué? ¿Tu madre no te enseñó que espiar es malo? ¡Ve para allá! Y no hagas ruido. ¿Quién es? Lora me envió. Abran. ¿Tienes el dinero? ¡Ah! ¡Ah! ¡Alisa! ¡Alisa! ¡Oye! Alisa, ¿estás aquí? ¿Quién es ese? ¿Qué haces allí? ¡Haz algo! ¡Estoy aquí, en el baño! Hola. ¿Estás bien? Sí. Vamos, mamá te espera. ¡Eye, yo soy su papá! ¡Ella se queda conmigo! Un papá de verdad te ama. Y a ti eso te queda grande. Eh, pequeña, ¿soy tu papá? Mi nombre es Alisa. Si alguna vez vuelves a acercarte a Alisa o a su madre, serás arrestado por secuestro y forjar documentos. Vámonos. Adiós. Afeminado. Estoy sufriendo de insomnio. Por eso salgo a caminar de noche. El aire es más limpio y es mucho más cristalino. Aleftina. Sí. Vaya el grano. Sí. Anoche escuché unos ruidos extraños en la oficina de Lora Afanasievna. Vine aquí, pero no había nadie. Después, no recuerdo qué sucedió después. Cuando desperté, ellos estaban... Espere. ¿Quiénes son ellos? Lora Afanasievna y ese sujeto. Estaban discutiendo sobre sacarnos de aquí y abandonarnos en algún lugar para vender el centro. Todo es una especulación. Tengo una decisión de la comisión para cerrar este centro. La tenía a resguardo, pero fue robada. Soy la víctima aquí. Quítenme las esposas. Me lastiman. ¿Esto es suyo? Sí, es un recuerdo. Tiene un mundo interior muy rico. ¿Qué es? ¿Sólo un juguetito? No es solo un recuerdo. ¿Me permite usar esto? ¿Esto es suyo? Sí. ¡La filmaron! No es mi culpa. Fue una trampa. ¡Soy una víctima! Una víctima. Cuidado, está caliente. Muchas gracias, Katerina. Gracias a usted. Salvó nuestras vidas. Es mi trabajo. Tiene un trabajo peligroso. Pero me gusta de todas formas. Creo que llegaron. Gracias. ¡Hijita! ¡Mamá! ¡Mi pequeña! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Alisa! ¡Te extrañé! ¡Te quiero mucho, mamá! ¡Jamás dejaré que te alejen de mí! Y yo nunca, nunca, jamás te dejaré. ¡Nunca me iré! ¿Escuchaste? ¡Nunca te dejaré! Sí, mi niña. ¿Sabes, mamá? Alex me salvó. ¡Es un héroe! Muchas gracias, Alex. No fue nada. Mamá, les dije que Alex era mi verdadero papá. ¿Alisa? De que te ríes. Primero, los imaginé juntos. Y segundo, él nos ama. Vamos a la casa. Vamos. Madín. Madín. El grupo está listo. Los enviaré cuando los necesites. ¿El sicario empezó a hablar? Aún no. ¿Y los del bosque? No dijeron nada. Ya veo. Madín. ¿Sí? ¿Quieres que vaya para allá? Necesito que lideres el equipo de asalto. No confío en ninguna otra persona. Entiendo. Ya puedo verlo. Comenzamos la operación. Las máscaras. Les máscaras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué estamos esperando? Deberíamos acabar con él ahora. Y ya. ¿Y tú vas a limpiar el auto? Tenemos que buscar un lugar tranquilo. ¡Cállate de una vez! ¿Crees que esto nos alegra? ¡Fue nuestro jefe! Sí. Apuesto a que da asco. Trabajaste para él todos estos años y ahora se deshará de ti. Sabes demasiado. El jefe prefiere asegurarse. Vamos a comer algo. Sí, vamos a comer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Detente! ¡Oye! ¡Detente! Te lo dije. Te dije que iba a caer, pero no me creíste. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, Arkady. Padín. Hola, dime. Estamos aquí y el sujeto adentro. Los esperamos. Entendido. El grupo está en camino. ¿Y ahora qué? Ahora, a trabajar. ¡Gracias! Hola, Shilestov. ¿Por qué viniste aquí? No te ves muy bien. ¿No has dormido? Lo habíamos acordado. No puedes venir aquí. Lo discutimos por teléfono. ¿También quieres silenciar a tu viejo amigo? ¿Qué pasa contigo, Lev? ¿Estás drogado o qué? ¿Qué estás diciendo? Tú y yo hacemos un gran equipo, ¿no? ¡Ah! Nervioso. Relájate, Lev. Siéntate. Amigo, fuma un cigarro. Estoy tranquilo. Escucha, amigo. Hicimos todo como lo acordamos. No digas estupideces. Para mí eres un policía. Decidiste quedarte con todo, ¿no? Ya hace mucho tiempo. Que pagué por tus servicios. ¡Avancen! 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 ¡Alto! ¡No se muevan! ¡Es con un policía! ¡Baje la cabeza! ¡Baje la cabeza! Este es nuestro criminal. El general mayor. Capitán Brigoz. Excedió su autoridad. Manejó un caso criminal fuera del departamento. Ocultó la evidencia. Y junto con su antiguo compañero, quien fue despedido por negligencia, Gennady Adinsav, y con la ayuda del oficial Arkady Kopacheski, condujeron una investigación no autorizada que llevó a la muerte del jefe de la oficina de crímenes, el mayor general Chelestov. ¿Chelestov? Él manejaba incautaciones ilegales de los objetos de propiedad privada y del Estado. Su mano derecha, Lef Klusko, tenía que robar los papeles del centro. Y él personalmente se encargó de la vigilancia desde la oficina de la directora. ¡Hola! ¿Quién anda ahí? El asesinato de Kaiski, ejecutado por el mismo Klusko, fue captado por un fotógrafo. Así es como descubrimos el rostro del criminal, quien más tarde sería reconocido por este fotógrafo, Alexander Bass. Descubrió un esquema de venta ilegal de terrenos del Estado. Lo conducía el abogado, Boris Berogovoy. El general Chelestov quiso adueñarse del negocio y decidió hacer a un lado a Berogovoy y deshacerse. Eso convirtió en sospechoso el general Chelestov. Era el único que tenía conocimiento de esas fotografías. Este tribunal ha tomado una decisión. Todos los cargos en su contra serán descartados. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! ¡Felicidades! Con permiso. Con esta exhibición, les vamos a revelar al renovado Alex Bass. Aquí encontrarán la esencia de la vida a nuestro alrededor y en nuestro interior. ¡Que lo disfruten! ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Felicidades! ¡Bien! ¡Bien! Alex, antes solía llamarte un artista vándalo. ¿Qué hizo que cambiaran tus trabajos? El motivo es... El motivo es la autenticidad. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Felicitaciones Alex! ¡Gracias! ¡Felicitaciones! ¡Muchas gracias! ¡Qué bueno ver esto! ¡Es un hermoso trabajo! ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Hola Alex! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Papá! ¡Te felicito! ¡Fue un trabajo hermoso! ¡Gracias! ¡La próxima exhibición la hacemos juntos! ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡Muy bien Alex! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡El diente de león es el que más me gusta! ¡Es blanco, esponjoso y está dando vueltas en el aire como lo hago yo! ¡Aleza! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.